Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, ha sido durante mucho tiempo una fuente de sabiduría para aquellos que buscan estabilidad y crecimiento financiero. Sus conocimientos no sólo son valiosos para los inversores experimentados, sino también para cualquiera que desee desarrollar hábitos financieros sólidos. Siguiendo los consejos de Buffett, las personas pueden navegar por las complejidades de las finanzas personales con mayor confianza y éxito. Estamos explorando 15 de los hábitos financieros clave de Buffett enriquecidos con ejemplos de la vida real que ilustran su impacto. Mi favorito es el número 13, ¿cuál es el tuyo? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para obtener más información sobre la sabiduría financiera y el éxito. 1. Gasto inteligente. Warren Buffett enfatiza la importancia de gastar con prudencia. Sugiere evaluar las compras considerando las horas de trabajo necesarias para ganar el dinero en lugar de sólo centrarse en el precio. Por ejemplo, Ronald Reed, un conserje que acumuló una fortuna de 8 millones de dólares, vivió frugalmente e invirtió sabiamente, demostrando el poder del gasto inteligente. 2. Haz que el dinero trabaje para ti. Buffett es un firme defensor de invertir dinero en lugar de dejarlo inactivo, particularmente para contrarrestar los efectos de la inflación. Chris Reining, quien se jubiló a los 37 años después de invertir diligentemente sus ganancias, ejemplifica este enfoque al hacer que su dinero trabaje para él y lograr la independencia financiera a temprana edad. 3. Trabajar en condiciones poco convencionales. Pensar diferente es un sello distintivo del éxito de Buffett, a menudo logrado trabajando en entornos no tradicionales. Hawka Rowling, por ejemplo, escribió gran parte de su primer libro de Harry Potter en cafés, mientras luchaba financieramente, demostrando el valor de las condiciones de trabajo poco convencionales para fomentar la creatividad. 4. Invierte en ti mismo. Buffett aconseja constantemente que la mejor inversión es en uno mismo, a través de la educación y el desarrollo de habilidades. La historia de éxito de Oprah Winfrey destaca este principio. Su enfoque en el crecimiento personal y las habilidades de comunicación le allanaron el camino para convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Evita las deudas de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito con sus altas tasas de interés pueden generar importantes cargas financieras, un riesgo que Buffett aconseja evitar. El método Death Snowball de Dave Ramsey ha ayudado a innumerables personas a eliminar las deudas de tarjetas de crédito y recuperar el control de sus finanzas, alineándose perfectamente con la advertencia de Buffett contra esta trampa financiera común. Resiste la tentación de las nuevas tecnologías. Buffett desaconseja la compra innecesaria de los últimos dispositivos a menos que haya un beneficio claro y sustancial. Esta mentalidad es compartida por empresarios tecnológicos como Steve Jobs, quien, a pesar de su riqueza a menudo usaba tecnología más antigua, centrándose en lo que realmente agregaba valor a su trabajo. 7. Limita salir a cenar y los gastos sociales. Buffett sugiere reducir las salidas a cenar y los gastos sociales como una forma de ahorrar dinero, particularmente en las primeras etapas de la acumulación de riqueza. Tansha Hester, quien logró jubilarse anticipadamente al reducir drásticamente las salidas a cenar y organizar reuniones en casa, ejemplifica cómo este enfoque puede generar ahorros significativos. 8. Elección de ropa práctica. Buffett es conocido por su guardarropa simple y práctico y desaconseja gastar demasiado en ropa. La decisión de Mark Zuckerberg de usar el mismo estilo de camiseta gris todos los días refleja este principio, reduciendo la fatiga de decisiones y enfocándose en la utilidad en lugar del prestigio de la marca. 9. Evitar las membresías de gimnasio no utilizadas. Buffett recomienda reconsiderar las membresías de gimnasio si no se utilizan, sugiriendo alternativas de acondicionamiento físico rentables en su lugar. Influencers del fitness con entrenamientos en casa que requieren un equipo mínimo ofreciendo una alternativa práctica y gratuita a una membresía de gimnasio no utilizada. Solo necesitas mirar los anuncios. 10. Cuidado con los servicios de suscripción. Buffett advierte sobre las trampas financieras asociadas con los servicios de suscripción desapercibidos o innecesarios. Aquellos que practican la desintoxicación por suscripción cancelan regularmente los servicios infrautilizados como las plataformas de transmisión, ahorrando cientos de dólares al año y asegurando que el dinero se gaste en lo que realmente agrega valor. El servicio como suscripción es el nuevo modelo de negocio. ¿Por qué vender algo una vez por 500 dólares cuando puedes venderlo mensualmente por 40 dólares? Como personas, siempre miramos a corto plazo en las finanzas, ya que no se nos enseña lo contrario. ¿Por qué lo haríamos? Mientras podamos pagarlo cada mes, no se cancelará durante años. 10. Comprar coches usados. Buffett aconseja comprar coches usados en lugar de nuevos para evitar una fuerte depreciación. Muchas personas exitosas, como Tim Cook, siguen este consejo al conducir vehículos más antiguos y confiables, conservando así el capital y evitando gastos innecesarios. Evitar el juego. El juego es un hábito financiero arriesgado del que Buffett advierte destacando la baja probabilidad de éxito. Las historias públicas de atletas profesionales como Charles Barkley, que tuvieron pérdidas significativas debido al juego, subrayan la sabiduría de la advertencia de Buffett. 13. Deja de fumar. Como mencioné, este es mi favorito, ya que es la mayor estafa que existe. Todos los hábitos se pueden romper, incluso este tan desagradable. Fuera de mi caja de jabón ahora y volviendo al grano. Buffett señala los costos financieros y de salud de fumar, abogando por dejar de fumar como una forma de ahorrar dinero y mejorar el bienestar. Los bloggers financieros como Mr. Money Mustache enfatizan los importantes ahorros de costos al dejar de fumar, en línea con los consejos de Buffett. 14. Automatiza los ahorros. Buffett recomienda automatizar los ahorros para garantizar contribuciones constantes hacia las metas financieras. Las aplicaciones de ahorro automático como Accorns o Digit facilitan este proceso, lo que permite a los usuarios ahorrar pequeñas cantidades con regularidad, que pueden convertirse en sumas significativas con el tiempo. 15. Ser reacio al riesgo en la inversión. Buffett enfatiza la importancia de proteger el capital siendo cauteloso con las inversiones de alto riesgo. Durante la crisis financiera de 2008, la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, demostró este enfoque al mantener importantes reservas de efectivo, lo que les permite comprar acciones infravaloradas y convertir una crisis en una oportunidad. Al implementar estos hábitos, puedes seguir los pasos de Warren Buffett y construir una base sólida para el éxito financiero. ¿Cuál es tu hábito financiero favorito? Compártelo en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para obtener más información sobre cómo lograr la independencia financiera y la estabilidad.